El gran aporte que está haciendo el Congreso con este debate en la Comisión de Justicia, en la Comisión de Vivienda, es que ya no es un procedimiento contencioso, sino es no contencioso. ¿Eso qué va a significar? Que la constatación que haga un notario de estas circunstancias que he señalado que se ha dejado de pagar, tanto porque ha vencido el contrato como incumplimiento del inquilino. En estas dos circunstancias, el notario pone en conocimiento el juez a través de un acta de naturaleza no contenciosa que va a tener un carácter ejecutivo. Esto va a ser lo del juez de paz. El juez de paz va a ser más ejecutivo. Esto indudablemente no va a ser como están optimistamente señalando en semanas, pero por lo menos yo calculo que esto va a agilizar y rápidamente en unos meses se puede tener un desalojo. Primero felicitar a Martes Democrático, me ha asombrado hace muchos años también que he participado tanto como oyente como expositor y veo que hay una mayor cobertura en medios, en las redes sociales, es muy importante y la participación de la gente creo que es la mejor respuesta para el éxito de esta actividad. Congreso de la República y Participación Ciudadana, el ciudadano es primero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!